muy bien aquí tenemos la tercera entrega de las de los diálogos iconoclastas esta vez nos hemos metido con el tema de radiaciones tanto unas como otras las ionizantes y las no ionizantes y de qué cosas hay que librarse y cómo se pueden medir yo quiero hacer unas puntualizaciones sobre el sol porque ha salido el tema claro sólo es una radiación como otra y ha salido el tema que sí para necesitar mucho rato el sol también te quemas y entonces yo no he querido interrumpir la exposición y lo digo ahora y lo pongo delante y ya está bien a ver hay que conocer el sol y saber lo que hay que hacer para no quemarse nunca yo nunca me quemo estoy todo el año bronceado no no uso crema un solar ni nada entonces cuál es el tema pues el tema es que hay que tomar el sol cuando la sombra de tu cuerpo sea más larga que tu cuerpo cuando la sombra de tu cuerpo sea más larga de tu cuerpo el sol es bueno puedes tomar el sol no quema y no molesta y es una maravilla y cuando la sombra de tu cuerpo es más corta que tu cuerpo entonces ya no es adecuado tomar el sol porque pues porque cae vertical y entonces el filtro de la atmósfera es muy pequeño o sea cuando el sol entra horizontal que está en el horizonte entonces tiene que pasar por 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 miles de kilómetros de aire hasta llegar a ti o sea el sol es el mismo cuando está en frente cuando está arriba pero cuando está enfrente tiene que transitar por toda la atmósfera horizontalmente hasta llegar a ti y entonces ya no quema en cambio cuando está arriba solo tiene que cruzar la atmósfera de alto que es muchísimo menor y entonces te quema y ya está solo quería decir eso que tomando el sol que tomando el sol a las horas adecuadas que además es muy fácil de saberlo mirando la sombra pues nunca te quemas te bronceas no te salta la piel una maravilla sin crema sin nada y ya os dejo con el vídeo la radiación es es emisión es una emisión de partículas o de ondas vale qué pasa que radiación es por ejemplo cuando tú estás en la playa y te da el sol te está dando una radiación de hecho esa radiación del sol está dentro de esta parte dentro del espectro espectro visible que vemos los manos y otra parte no hay que se llama ultravioleta y otra que se llama infrarroja a a los extremos de lo que de lo que de lo que nosotros podemos ver los unos a la sección del sol puede ser visible o por un extremo pues e infrarroja al final pasa pues todo el mundo sabe que si estás en la playa si estás mucho rato bajo esa radiación solar pues te quemas pero no porque te de unos segundos te quemas o te mueres no es es una acumulación de radiación pues te produce quemaduras o me supongo que si te tiras varios días tomando suelo al final también te puedes aparte de quemarte pues morir pero lo normal es que te quemes qué pasa esa radiación esa radiación solar pues tiene una frecuencia y una longitud de onda de acuerdo la frecuencia es la oscilación de de esas partículas un hercio que es la frecuencia se mide nervios es una oscilación de un de un segundo es decir que que esa oscilación que hace la partícula se repite cada un segundo vale entonces según va subiendo la frecuencia va subiendo los hercios esa radiación también la longitud de onda o sea digamos lo que ocupa esa 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 repetición de la radiación se va haciendo más estrecha vale qué pasa pues que si la radiación solar esa que tenemos en la playa estamos dos horas o tres ahí al sol en cuando cuando pega bien el sol en verano y nos y nos podemos achicharrar pues si en vez de ser radiación solar es una radiación una frecuencia más alta que puede ser puede ser microondas puede ser rayos x son frecuencias más altas que la radiación solar pues obviamente tachicharramas una radiación de microondas o una radiación de rayos x te mata y pues pasa lo mismo que con la radiación solar aunque tiene una frecuencia más alta no te matan instantáneamente pero una exposición de mucho tiempo pues te va te va quemando te va haciendo daño vale luego hay que distinguir luego pondremos pondremos un gráfico donde donde veremos desde la frecuencia baja o una frecuencia alta los diferentes diferentes ejemplos de 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 elementos que emiten a esas frecuencias pero vamos a vamos a ver otra cosa que también es importante que tenemos que saber es que si estamos una frecuencia baja no hay cuando cuando esa radiación te choca contra tu cuerpo o te atraviesa vale no produce daños a las moléculas o a los átomos ni nada eso es radiación no ionizante la radiación que tiene que tiene una frecuencia media o reducida es radiación no ionizante radiación que que no produce por sí sola destrozo destrozos en en a nivel atómico ni a nivel molecular que pasa pues hay radiaciones todo lo que todo lo que todo lo que pasa por encima de de los de los traercios estamos hablando lo que comúnmente se conoce como radiación nuclear vale y son radiaciones ionizantes repito ionizantes es que cuando te atraviesan no sólo te atraviesan sino que chocan a una frecuencia muy alta chocan con tus átomos con tus electrones y producen destrozos para que nos entendamos vale por eso esas radiaciones de frecuencia tan elevada que puede ser la radiación nuclear por ejemplo pues producen daños y una exposición a una radiación nuclear de una hora no tiene nada que ver con una exposición de una radiación solar en la playa de una hora obviamente la radiación nuclear produce más daños y cuanto más alta sea la frecuencia ligado con la potencia que tenga pues más daños vale entonces resumiendo tenemos un espectro de radiación que va desde desde una frecuencia baja y va subiendo ya lo veréis en una foto que pondrá ahí Paco pasando por la por la por la radiación visible para radiación visible para para el ser humano pasando por las microondas pasando por los rayos X pasando por bueno todo a lo que es la frecuencia ahora entraremos en eso pues va subiendo y y volvemos a lo mismo repito otra vez dicen que si repites tres veces la al final la gente acaba acaba aprendiendo si subimos en frecuencia o sea que subimos en hercios subimos a dejamos la radiación no ionizante y pasamos a la radiación ionizante vale entonces como podemos medir las radiaciones vale pues por un lado tienes aparatos que miden radiación no ionizante vale porque se miden de una miden de una forma que normalmente y por otro lado tienes aparatos que miden radiación ionizante vale normalmente los aparatos que miden radiación ionizante esa que nos hace más daño que es entre comillas por ejemplo la nuclear eh son aparatos que normalmente lo más común es que tengan un tubo con un gas y y digamos que el como las partículas ionizantes pasan por atraviesan ese tubo con gas pues producen una variación en en el voltaje de de digamos que 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 produce ese tubo de gas vale y eso es un poco que como funciona un un geiger que mide radiación ionizante las partículas pasan por un tubo el tubo del que conocen los tubos de de los medios geiger que tienen un gas y es y esas partículas esa alteración del gas el coge y nos dice que 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 medición tenemos eh como se mide en que unidades se mide eh la radiación ionizante eh por la radiación ionizante eh lo más establecido es medir en 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 microsieves vale pero también se se puede medir en en roans o también se puede medir hay otra que no me acuerdo otra unidad al final hay hay como todo en esta vida hay tablas comparativas que te compara en lo un siever con roan etcétera etcétera para hacernos una idea de dónde estamos eh en en la tierra a nivel de superficie eh la radiación ionizante no es cero vale porque entre otras cosas eh no es cero porque porque los materiales por dos bueno por varios motivos los dos principales es uno porque los materiales que hay en el suelo los elementos que pueda haber en el suelo pueden pueden tener cierta emisión de radiación eh ionizante aunque sea baja vale no todos estamos pensando en en el en el uranio en 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 ciertos materiales muy radiactivos pero también hay materiales que son muy poco radiactivos pero que también emiten eh cierta radiación ionizante entonces bueno pues en el suelo tú puedes tener en la tierra puedes tener estos materiales vale eh y y pues eh elevan o disminuyen la radiación natural que hay en el suelo yo había oído una radiación normal sí sí yo había oído que el granito emite una baja radiación ¿no? eso en la sierra alta correcto ahí ahí eso había oído sí sí y eso es lo que eso sí por ejemplo hablamos de españa en españa dependiendo la zona que estés tienes una radiación ionizante media u otra vale No te sabría decir así de memoria, pero puede haber una media de 0,10 o 0,9, o sea, 0,10 microsieves o 0,09 microsieves hasta 0,24. O sea, de 0,09 a 0,0, o sea, perdón, de 0,09 a 0,24 microsieves, pues a lo mejor depende en la zona que estés en España, pues eso es lo normal, ¿vale? Entonces, ¿pasa algo con esa radiación? Bueno, pues a ver, es como todo. Paco dice muchas veces que la dosis, yo no creo que sea fuerte, pero tampoco está diseñado para vivir con esa radiación. De hecho, hay ciertos microorganismos que si no hubiera radiación ionizante no vivirían, ¿vale? Entonces, pues es algo con lo que tenemos, que es natural y no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, subimos de altura, nos montamos en un avión o incluso en vez de estar a nivel del mar estamos en, yo qué sé, en México a 3.000 metros de altura, o subimos al Everest a 8.000 o montamos un avión. Según vamos subiendo, y esto es algo que ya no es que te lo cuenten, sino que todo el mundo lo puede medir, la radiación ionizante va subiendo. ¿Por qué? Porque, tóricamente, más te estás acercando a las bandas que tienen radiación ionizante, las bandas que envuelven la Tierra, las bandas de Van Allen, ¿vale? ¿Pasa algo porque vayas en avión, te vuelves en avión? Pues, hombre, no pasa nada, es como si tomas el sol en la playa, no te mueres, pero es radiación que estás recibiendo y que vas acumulando, ¿vale? Entonces, pues no es bueno, por supuesto que no es bueno estar todos los días volando en avión. ¿Te vas a morir? Pues a lo mejor no, pero eso ahí se va acumulando, ¿no? Y año tras año, pues al final puedes tener, me imagino que puedes tener problemas, algún tipo de problema físico. ¿Qué más? ¿Qué niveles de radiación ionizante son exactos? Pues hemos dicho que más o menos la radiación natural que vamos a encontrar en España y, bueno, en la mayoría de los países del mundo puede estirar entre 0,09 microsieverts hasta 0,26 microsieverts. Entonces, todo lo que pase de 0,40 a 0,60 ya, digamos, no es peligroso, pero estás, imagínate, 0,40 o 0,50 microsieverts, estás recibiendo el doble de radiación de lo normal. No es peligroso, pero no es bueno. Y ya a partir de un microsiever, pues lo recomendable es no permanecer tiempo en una zona donde haya más de un microsiever. La zona de Chernobyl o la zona de Fukushima en Japón no están a un microsiever, a lo mejor están a 1.000 o 5.000 o 10.000 microsievers, o sea, es mucho, mucho más, ¿no? Pero todo lo que suba, es decir, me parece que eran 5.000, si tú recibes una radiación de 5.000 microsievers, pues a lo mejor duras menos de un mes vivo, ¿vale? Si tú recibes una radiación de 1 microsievers, pues no pasa nada. Pero claro, si normalmente vives en una zona o duermes en tu casa y tienes una radiación de un microsiever, pues a lo mejor al cabo del año o dos, pues tendrás cáncer y seguramente tendrás muchos problemas, ¿no? Entonces, hay, bueno, hay, esto, lo mejor es que cada uno consulte las tablas, las tablas que pueda haber de radiación. Pero bueno, todo lo que esté por debajo de 0.30, no hay ningún problema. De ahí para arriba no es recomendable. Y si estamos por encima de un microsiever, lo mejor es buscarse otro sitio para estar, vivir o evitar esa zona, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta, Pepe. ¿Qué en nuestra, lo que podemos encontrar en nuestra vida normal, qué emite, si no tienes un medidor o no sabes cómo utilizarlo? Entonces, ¿qué consejos dirías, porque son fuentes de emisiones de radioactividad? Por ejemplo, una torre de antenas de móviles, ¿emite alguna reactividad, no? No. Wi-Fi, o sea, ¿qué pautas para aquellos que no quieren...? Vamos a ver, estamos hablando de radiación ionizante, ¿vale? Radiación ionizante, a día de hoy, ninguna antena de telefonía llega a radiación ionizante, ¿vale? Porque tiene que, para llegar a radiación ionizante, la frecuencia tiene que estar por encima de los terahercios, ¿vale? Las estaciones de, o sea, las antenas de telefonía, pues no están por encima de los terahercios, no emiten por encima de terahercios. Aunque sea el 5G, incluso el 6G, no creo que vaya a llegar, ¿vale? Por eso estoy diciendo que la radiación 5G es buena. No, 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 o sea, todo lo contrario, o sea, no tiene nada que ver. Estamos hablando de radiación ionizante. La, digamos, la radiación 5G, o la que se conoce como la emisión de telefonía, es que se conoce como radiofrecuencia, ¿vale? La radiofrecuencia no es radiación ionizante, entonces no produce, vamos, no es, nunca vas a detectar una radiación ionizante alta, ¿vale? Ahora, la radiación, la radiofrecuencia 5G, 4G, etcétera, etcétera, también produce problemas, ¿vale? Pero es de otro tipo, es decir, la diferencia entre 4G y 5G, voy a ver si lo puedo explicar de manera que lo podamos entender. Bueno, el 4G emite una determinada frecuencia, ¿vale? La información digital va a una determinada frecuencia, ¿vale? Imagínate, no sé, no me acuerdo exactamente, una vez que eran, no hablo de memoria, no hablo de memoria, no me acuerdo exactamente cuántos, cuántos, si llegaba a los 2 gigahercios, no me acuerdo, no me acuerdo. La verdad, eso se mira y ya está, pero suponiendo una determinada frecuencia, para que esa antena de 4G llegue a un diámetro, a la redonda de un kilómetro, pues tiene que emitir con una determinada potencia, ¿vale? Obviamente, esa potencia debe estar de acuerdo, la potencia máxima en cualquier punto de, digamos, de cobertura de esa estación, de esa antena, tiene que estar por debajo de unos valores que legislan los gobiernos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que cuando llega el 5G, para que esa antena siga cubriendo un kilómetro de cobertura, ¿vale? Como la frecuencia se hace incluso 10 veces más grande o 100 veces más elevada, del 4G al 5G, si tú quieres mantener la distancia, pero aumentar la frecuencia, no te queda otra que aumentar la potencia. O sea, tú no puedes, digamos que dos señales transmitidas a la misma potencia, la que tiene frecuencia doble llega a mitad de distancia. Esto no sé si queda claro así o lo explico un poco más. Ya veo que no os habéis enterado, porque es que veis callados, así que lo explico otra vez más despacio. A ver, lo que quiero hacer ver es cómo, vamos a explicarlo desde otro enfoque. ¿Qué diferencia hay entre una señal 4G y una 5G? Bueno, pues que la señal 5G está emitiendo la radiación a más frecuencia, al doble, al triple, ¿vale? Frecuencia, para que me entendáis, es velocidad, ¿vale? Entonces, si emite al doble, al triple velocidad, y tú quieres que llegue el mismo número de metros en distancia, pues tienes que multiplicar la potencia de la señal. Porque si no, si tú, volvamos a lo mismo, si tú emites dos señales, una más rápida y otra más lenta, con la misma potencia, la que necesita más velocidad, con la misma potencia, no llega tan lejos, ¿vale? Porque vamos a decir que va más cargada o algo así, para que nos entendamos, ¿no? Eso es. No, no, es que la tienes que conseguir elevar esa frecuencia, ¿eh? Es como si... Entendido. Bueno, más o menos entendido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema, las estaciones de telefonía no emiten radiación ionizante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todavía no emiten a una frecuencia lo suficientemente alta, ¿vale? De terahercios, como para que sea una frecuencia ionizante. Una frecuencia que cuando te atraviesan esa frecuencia te provoca desgarros o problemas a nivel atómico, o sea, te... ¿Vale? ¿Qué pasa? O sea, cuando tú estás en la playa, volviendo a la playa, al estar tomando el sol, esa frecuencia tampoco es ionizante, pero te quema, ¿vale? Una cosa es que estar sometido a una frecuencia con una determinada potencia, pues te quema, ¿vale? Te quema por dentro, por fuera, pero no hay una destrucción atómica como se produce con la no ionizante, ¿vale? Pero claro, si la potencia es alta, tú estás al sol y el sol está fuerte, pues te quemas. Si tú estás cerca de una antena o lejos, pero la potencia de emisión de las antenas son altas, pues te quemas y te hace daño, ¿vale? Te mueres, pues hombre, no te mueres si tú estás en una condición de salud normal, a lo mejor no te mueres. Entonces, yo creo que tenemos que preocuparnos por la no ionizante. La ionizante sería en un escenario extremo, que no sé si pues con bombas nucleares o con una central nuclear o algo. Entonces, vale, vale que nos preocupemos por eso, pero si vamos a la no... Un tag o hacerse un tag. Sí, bueno, cosas que más o menos son extremas o que no es nuestro día a día que vamos andando debajo de unas líneas de alta tensión o debajo de un... o hablamos por el móvil pegado a la oreja, al cerebro. Entonces, la no ionizante, ¿cómo de dañina es? ¿Qué necesitamos tener en cuenta? ¿Qué consejos para el día a día? Bueno, yo te daré el primer consejo, si alguien me pregunta a mí, le diría que el primero de todos es que no se preocupe. Porque si se preocupa va a tener más problemas que si lo radian con radiación ionizante. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y, o sea, a ver, haciendo vida normal, pues en general no te tienes que preocupar de nada. Hay, como tú decías antes, hay zonas de España que tienen... bueno, España y de todo el mundo, ¿no? Que tienen... aquí particularmente hay una... hay un tipo de terreno, que es el granítico, que genera o existe allí un gas que es el radón, que es radioactivo. Entonces, ese gas, si se acumula, por ejemplo, en sótanos, tiende a acumularse bajo, me imagino que porque pesa más que el aire, no lo sé, el peso específico que tiene, pero como se acumula, pues es por eso preciso, ¿no? Entonces, si tú tienes un sótano en una zona granítica y te pasas mucho tiempo en el sótano, pues puede ser que allí se acumule el radón y entonces tienes una cantidad de radiación más alta de lo normal. Bueno, esa es la posibilidad. Ahora, ¿preocuparse? Pues bueno, no sé qué decirte. O sea, ¿hasta qué punto eso puede ser peor? Claro, depende de la cantidad de... como decía antes Pepe, de la cantidad de radiación que efectivamente se mide en sievers, en general, con alguna unidad más pequeña que el siever, nano, micro, en fin. Pues depende de la cantidad de radiación que tengas allí, te va fastidiando más o menos, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto, por ejemplo, eso es algo de lo que tengas que preocuparte? Pues la verdad es que no lo sé. Es decir, hay otro tipo de agentes, por ejemplo, pues lo que está ahora cayendo del cielo o cualquier otro tipo de porquería que yo diría... O sea, yo personalmente, es decir, sin medir nada ni saber nada, yo antes estaría, si pudiese, en un sótano que tuviese radón antes que al aire libre bajo de un chorro de fumigación de no sabemos muy bien qué. Porque casi seguro que eso es más perjucial que lo otro, ¿no? Entonces, preocuparse, preocuparse de ninguna manera. Bueno, yo cambiaría la palabra preocuparse por la palabra ocuparse. Quiero enterarme de todas estas historietas y luego ya tomaré decisiones, pero sabiendo hasta qué punto llega cada cosa y qué es peor, si es todo lo otro. En fin, como en otras áreas de la vida, dices, bueno, yo puedo comer lo que quiera, pero procuro comer las cosas que me van a ir mejor, sobre todo la mayoría de los días y tal. Y vamos, si queréis, a las cosas interesantes del día a día, ¿vale? Un poco por mi experiencia, que es lo que, primero, ¿hace falta tener medidor de radiación no ionizante o un Geiger de radiación ionizante? No hace falta, pero a lo mejor sí que hace falta escuchar lo que voy a decir. Ahora, luego dejaremos enlaces de dos medidores, uno un Geiger y otro de radiación no ionizante. Bueno, pues que, bueno, pues que, por el que quiera practicar. La forma de aprender, la forma de entender la radiación es tener un medidor, sobre todo un medidor de radiación no ionizante y ver qué es lo que, qué es lo que va pasando según acercas. O sea, es un medidor a un enchufe normal de la luz o a un transformador o a una pantalla o a una bombilla halógena, etcétera, etcétera. Eso es la forma de entender, pues, un poco las radiaciones, pero del día a día. Voy a contar cosas del día a día. Bueno, tú estás, primero, los móviles. Los móviles es mejor. Bueno, me criticará mucha gente, pero yo mi móvil tiene la posibilidad de funcionar en 5G y yo lo tengo puesto en 4G. ¿Por qué? Pues un poco volviendo a lo que hemos explicado antes. Mi móvil necesita más potencia para funcionar en 5G, para comunicarse con una antena. Una antena que está a una distancia determinada, si yo me comunico con ella en 4G, necesita una potencia. Si pongo 5G, necesita el doble de potencia. ¿Qué significa eso? Pues que mi móvil me tosta el doble si lo tengo en 5G o el triple que si lo tengo en 4G. ¿Realmente yo necesito el 5G? Pues no, no lo necesito para nada. Porque incluso en 4G puedo ver películas en streaming, por decir algo, ¿no? Algo que consume bastante ancho de banda. Entonces, la primera recomendación es, por lo menos de mi parte, es vamos a tener el móvil en 4G mejor que en 5G. Eso te metes en la configuración y le fuerzas a que solo utilice 4G. Si tienes la suerte de tener un móvil más antiguo, incluso le puedes decir que funciona en 3G, pues mejor en 3G que en 4G que en 5G. ¿Vale? Eso es una. Y eso tú pones un medidor al lado y se verá la potencia que genera de radiofrecuencia. Luego, por otro lado, los móviles también tienen el Wi-Fi y tienen el maldito Bluetooth. Un poco las mediciones que yo he hecho es el Bluetooth, si no lo estoy usando, lo quito. ¿Por qué? Porque el Bluetooth es una de las cosas que más potencia usa. No me digas si es necesario o intencionado, pero hay mucha gente que ya es sensible a la radiación porque han estado muy expuestas. O cascos inalámbricos o han llamado mucho con móviles pegados a la cabeza, etc. Gente que está ya tostada, quemada y notan el que un móvil tenga enchufado el Bluetooth y no. Se te pone un dolor de cabeza que es inconfundible. Yo, gente que tenga normalmente dolor de cabeza, que haga prueba a quitar el Bluetooth de los móviles. En el momento que se te ponga un dolor de cabeza raro o que tienes a menudo, vete al móvil y quítale el Bluetooth. A lo mejor alguno os lleváis la sorpresa que en un par de minutos se te ha quitado el dolor de cabeza. Entonces, por un lado, los móviles. Si puedes tenerlo mejor en 4G que en 5G y si lo puedes tener en 3G, mejor que en 4G. La funcionalidad del móvil va a ser la misma, muy parecida. Ahora, si estás en una zona donde ya las antenas 3G las están quitando o ya la están apagando, pues obviamente tendrás que conformarte con 4G. No podrás bajar a 3G. El tema del Bluetooth. De verdad, intentar desconectarlo. Y tiene muy mala leche, porque casualmente cuando lo pones a cargar el móvil se suele enchufar en automático el Bluetooth. Cuando lo conectas al cable del coche se suele poner en automático el Bluetooth. Claro, por narices lo tienes que llevar conectado al Bluetooth si llevas un reloj en la muñeca, cosa que también desaconsejo. Con un reloj digital, pues si les aconsejo un montón el tema de los cascos inalámbricos, porque emiten, estás emitiendo con una... Claro, es un dispositivo muy pequeño que tiene que comunicarse, con lo cual emite unas potencias que son dañinas. Ahora, claro, lo comentas con alguien, a mí me han hecho daño los cascos inalámbricos, pero no me han hecho daño porque los llevan un día, me han hecho daño porque los he llevado intensivamente durante 4 años, ¿vale? Pero que claro, si... Claro que no pasa nada un día y otro y otro, pero al final, después de unos años, eso te quema. Y luego, pues ya, una vez quemado, pues ya veremos a ver si te desquemas de alguna forma. Entonces, el tema del teléfono, yo creo que igual, si tú puedes hablar, tienes que hablar mucho por teléfono móvil, tienes solución, enganchale unos cascos alámbricos con cable y hablas a través de los cascos. Y el móvil siempre a más de medio metro, a medio metro de distancia. En el momento que tú separas el móvil medio metro, el daño que te puede hacer el móvil, bueno, no tiene nada que ver, es muchísimo, muchísimo menor, ¿vale? Claro, si lo tienes pegado a la cabeza, pues ese daño ahí te lo está, te está machacando. Bueno, entonces, repito, bajar, bajar la tecnología, si puede ser a 4G y si puede ser a 3G, mejor que a 5G. Desconectar el Bluetooth. ¿Por qué? Porque, hombre, si lo tienes que usar para algo y no te queda otra, pero la mayor parte del día desconectado, lo vais a notar. Te aseguro que a los que os duela la cabeza, y si es por esto, lo vais a notar. Y en general, en general, aunque esté en reposo el móvil, tenerlo a más de medio metro, por favor. Nunca dormir al lado del móvil, con el móvil y la mesilla. Y no solo el móvil, un cargador inalámbrico. Cuando un dispositivo, cuando un móvil está cargando, ya sea enchufado con un transformador o con un cargador inalámbrico, el móvil está emitiendo con una potencia descomunal. Eso está medido. Está medido por nosotros, por un grupo que nos dedicamos de particulares a medir. O sea, esto no es lo que digan las marcas, que te cuentan una historieta. Es igual que dicen ahora del iPhone 12 Pro Max, que precisamente lo tengo yo. Yo ya sabía que emite muy por encima de los niveles normales o máximos que debería emitir. Ya lo sé, ya eso lo he dicho a todo el mundo. Pero no solo ese, el 11, el 10, el 13, el 14, y no solo los iPhone. Vamos, todos los Android. O sea, los teléfonos móviles son como si te pusieras un tostador o un microondas al lado de la cabeza. Y el que no lo quiera ver así, pues mala suerte, pero es lo que hay. Entonces, el móvil o hablas con el altavoz separado. Claro, si te llama tu madre para decir hola, estoy bien y tal, cinco segundos, bueno, pues lo puedes tener al lado de la cabeza. Pero si son conversaciones de minutos, por favor, eso lo mejor es tenerlo a medio metro de distancia, en manos libres o con unos cascos alámbricos, de verdad, que no es muy cool, no es muy moderno el tener unos cascos alámbricos, pero con cable, pero cada vez estoy viendo mucha más gente que está volviendo a los cascos con cable. ¿Por qué? Porque el otro hace daño, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al móvil, ¿vale? Y luego, en cuanto a transformadores, los transformadores en general lo que emiten es campo electromagnético, ¿vale? ¿Pasa algo por tener el transformador del portátil cerca? No pasa nada por tenerlo a medio metro de distancia. Si pasa, que te lo pongas justo donde estás. Es decir, que enchufes el transformador del portátil y justo lo tengas delante tuya, ¿no? Yo lo que hago siempre es que el transformador del portátil lo pongo en la parte después por atrás del portátil, pues si puedo, a medio metro, un metro. ¿Por qué? Porque, vamos a las mismas, tú pones un medidor de radiación al lado del transformador y ves que está emitiendo un campo magnético elevado, pero en cuanto lo separas una palma, ese campo magnético baja muchísimo. Entonces, es un poco lo que os quiero hacer ver. Fuentes de emisión, en general, de radiación, en este caso, electromagnética, o puede ser como el móvil que es de radiofrecuencia, aunque los móviles también emiten radiación electromagnética, pero bueno, eso sería otro capítulo para hablar. Por ejemplo, cualquier fuente electrónica que emite radiación, en cuanto la separas medio metro, un metro, ese daño que te está haciendo se reduce muchísimo. Otro ejemplo, el router, el router Wi-Fi que tienes en las casas, pues si tú pones un medidor de radiación a menos de un metro de un router Wi-Fi, da igual el que sea, pues los valores son altos, muy altos. Pero en el momento que te separas un metro, pues ya baja muchísimo. Pues igual, no tengas un router a lado tuya, joder, tenlo a un metro. Siempre hay soluciones para separarlo. Una pantalla, una pantalla de un portátil o una pantalla de un monitor, pasa lo mismo, es otro tipo de radiación. Ahí lo que estás viendo es la intensidad de campo eléctrico, los voltios partiómetro, ¿no? Si estás al lado, y sobre todo ahora, que la mayoría de los televisores, un televisor, una pantalla, da igual, la mayoría de los televisores son LED, ¿vale? Y los LED, aunque parezca mentira, emiten radiación, porque pensamos que va, un LED no, no, emiten bastante radiación. Si tú te acercas, o estás, imagínate, dependiendo la marca también del televisor, ¿eh? Que tú estás en un, tienes un televisor de más o menos grande, 55 o 65 pulgadas en tu salón, no se te ocurra estar viendo la tele a menos de dos metros y medio de distancia. ¿Por qué? Porque esa radiación que emiten esos LED al generar la imagen, ¿vale? Esa intensidad de campo eléctrico te la estás comiendo, ¿vale? Entonces, igual, estar viendo una televisión a más de dos metros y medio de distancia, o por lo menos a más de dos metros, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estás pegado, te puede hacer daño, dependiendo la marca, dependiendo lo cascada que esté la tele, que estén cascados los LED, te puede hacer daño. Sin embargo, si estás a, pues eso, a más de metro y medio, dos metros, dos metros y medio, cuanto más te alejes, pues eso disminuye exponencialmente el daño que te puede hacer, ¿vale? Entonces, coincido con lo que dices, hay que preocuparse y volverse loco con esto de las radiaciones. No, no hay que volverse loco. Pero teniendo en cuenta, por ejemplo, lo del móvil, teniendo en cuenta lo de los transformadores, teniendo en cuenta lo de las pantallas, ¿vale? Teniendo en cuenta, si puedes, tener un reloj digital, o sea, analógico de toda la vida, mejor que uno digital, no usar cascos inalámbricos, pues de verdad que la vida, sobre todo si tenéis más, sois menos jóvenes y empezáis a tener a menudo dolor de cabeza, que se te descompensa la tensión, una serie que incluso que se te hincha mucho a la tripa y no sabes por qué es, pues todas esas cosas, muchas de ellas son debidas a la radiación. Bueno, me gustaría saber los dos medidores, o sea, para alguien curioso como yo y que quiera enterarse de la película para luego tomar las decisiones que le dé la gana y todo eso, esos dos medidores de los que hablas, son necesarios los dos, o sea, no hay uno que lo tenga todo. No, no, son necesarios los dos, porque uno te va a medir radiación no ionizante, te va a medir radiofrecuencia, además te va a medir campo magnético e intensidad eléctrica y el otro te va a medir radiación ionizante. A ver, ¿por qué encontramos, no fui yo solo, ¿por qué encontramos esa marca y por qué esos medidores y no otros? Bueno, a ver, son medidores que están entre 100 y 150 euros cada uno. Es el medidor profesional más barato que hemos encontrado, ¿vale? y es el medidor profesional más barato no hecho en China que hemos encontrado. ¿Por qué lo no he hecho en China? Bueno, pues hay uno muy famoso que yo también tengo y también he usado, que es el BR-9, el BR-9A, el BR-9B, el BR-9C, dependiendo si es, mide ionizante o no ionizante. Este aparato, ¿puede salvar vidas? Sí puede salvar vidas porque te puede avisar de que hay una radiación tanto ionizante como no ionizante alta, pero los valores no son buenos, ¿vale? Es decir, te puede pasar, y de hecho yo lo he comprobado, que tú estés cerca de una antena de telefonía y te ponga que, ¡buuh! que eso en rojo pitando, que se cae el mundo y mides con un medidor profesional al lado y te dice que el nivel es alto, pero no es peligroso, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues porque un aparato chino barato puede, bueno, puede medir mal y también si por lo que sea quiere alguien que pensemos que todas las estaciones de antena de telefonía nos están quemando y te vuelvas loco, pues sí, la verdad es que es buena forma, ¿no? A ver, el BR-9 que mucha gente tendrá, el BR-9A, está bien para saber si no tienes otra cosa para saber si donde estés estás siendo afectado por radiación y más o menos si es alta o no. Pero no significa que te esté marcando muy alta que realmente sea muy alta. Eso es por aunque lo calibres, eso está demostrado empíricamente, ¿vale? Entonces, si puedes permitirte gastarte 150, más o menos, entre 100 y 150 euros, pues tienes un medidor profesional, esto es una empresa americana que se llama GQ, que es una empresa pequeñita, una empresa que tiene un ingeniero de desarrollo, que tienen, que producen ellos, que homologan ellos, entonces no parece probable que los medidores vayan a estar trucados o tal, ¿no? Y un poco la experiencia que yo tengo con los dos aparatos, que ya los tengo hace tiempo, es muy positiva porque además te permite sacar gráficas en el tiempo, te permite el Geiger conectarlo por Wi-Fi y digamos aportar en un mapa, por ejemplo, en España, donde tú estás, qué radiación hay y tienes una red no pública de medidores de radiación, ¿no? que obviamente pues te puedes fiar de esa red porque dan los valores que salen, no son valores que puedan estar alterados. Entonces, yo recomiendo esos porque porque es lo que es lo que he visto con un nivel de calidad majo, muy majo, son medidores profesionales, a un precio muy asequible, entre 100 y 150 euros no estamos hablando de un medidor de 1.000 o 2.000 o 3.000 euros o incluso yo tengo un amigo que tiene un medidor de radiación ionizante que vale 9.000 euros, claro, te dice no solo qué nivel de radiación ionizante hay sino que qué elementos radiactivos está detectando, ¿no? Bueno, pues eso a lo mejor no hace falta. No sé si me lo dijiste o lo he visto en otro lado, ¿hay alguno que es capaz de medir algo que hay en el aire y tal de físico, algo físico o eso es otro tipo de medidor? Sí, sí, sí lo hay, sí lo hay, pero yo todavía no he experimentado con ninguno, y todavía no no he encontrado uno que no esté hecho en China y que y que te puedas fiar, ¿vale? Sí, o sea, este si cuando lo encontremos ¿qué te mediría? ¿todo lo que fumigan te diría lo que es de cada cosa o algo así? Pues dependiendo, dependiendo pasa igual que el otro que he comentado de ionizante, dependiendo lo que te gastes, pues te puede decir la composición de todo, pero bueno, ahí volvemos a las mismas, yo lo que he visto es que a lo mejor con igual con uno de 100, 200 euros puedes puedes tener una idea de sobre todo del tamaño de partícula, a ver si son partículas de menos de 10 micras o si hay ozono o si hay no sé, otros elementos más o menos lo gordo te da una idea, ¿vale? eso también es interesante y hay que investigar y encontrar uno que te puedas fiar, que te puedas fiar y yo ahí de momento todavía no lo tengo. Sí, eso me parece interesante para el próximo futuro y el presente ya casi, casi hace más falta que otras cosas que tiene todo el mundo en su casa. Sí, habrá que investigar y ver uno que por lo menos esté medio decente para enterarse de la película. Podemos dar una tabla de niveles de cada uno de ionizante y no ionizante. Sí, eso ahora mismo cruzamos los dedos y aparecerá ahí en la en la pantalla aparecerá una tabla de no ionizante ¿vale? No ionizante es un problema porque porque hay no porque las unidades hay mucha variación de al final es potencia a partir de superficie y claro pues depende si son vatios milivatios depende si son metros centímetros metros cuadrados centímetros cuadrados milímetros cuadrados ahí da mucho error y ahí me fío más directamente en todo el medidor este te dice si es una variación normal media o alta entonces bueno pues ya está si te dice alta obviamente pues mejor que no estés ahí ¿vale? o si te pilla estar dentro de casa y tienes una radiación alta pues entonces ya tendrías que entrar en pensar cambiarte de casa o apantallar la casa pues con medidas que comentaremos otro día ¿no? hay pinturas antirradiación de paredes hay una cosa que me gusta a mí mucho que es láminas transparentes que se pegan en los cristales y que también reducen muchísimo la radiación que entra en tu casa o sea que incluso hay mosquiteras metálicas que también apantallan muchísimo ¿no? bueno pues hay más o menos solución para todo ¿eh? más o menos costosas bueno eso de la caja de Faraday a ver está bien para que no entre pero ¿y lo que hay dentro? ¿no estará rebotando dentro sin poder salir? hombre lo que hay dentro para eso tú en el momento que tienes un medidor pues vas a ir vas a ir viendo a ver ¿qué emite el router wifi? a ver pegado no tengo que estar me separo medio metro vale aceptable ¿qué emite el móvil? venga el microondas bueno pues el microondas igual la primera vez que mides te dices hostias porque lo pones al lado de la puerta del microondas y dices hostias pedrín no pero luego te separas medio metro un metro y dices hostias pues aquí ya no pasa nada y es un poco ir teniendo incluso la cocina de inducción vale pues tampoco poco es bueno estar pegado bueno nadie está pegado porque te quemas pero pero que son ciertas cosas que según vayas utilizando el medidor vas a decir ah mira pues esta televisión es de las antiguas y puede estar cerca que no pasa nada pero esta de la moderna hostias pues aquí me sale un valor elevado de intensidad de intensidad eléctrica ¿no? pues me voy a separarla un poquito más y es y es y es un poco ver eso son cosas que que no te van a matar como dice como dice Mac pero te pueden te pueden te pueden hacer daño te pueden hacer dolor de cabeza y te pueden hacer muchas cosas si si digamos si si es el día a día ¿vale? si no yo todo eso que has dicho lo tengo nivel cero el móvil da radiación cero porque claro porque está apagado el router lo mismo porque está desactivado el wifi por software la cocina no es de inducción lo tengo todo bien apañado y todo por cable ni wifi ni leche ya pero pero tú no tienes un medidor y lo has medido ya ya si no así que crees que está todo apagado lo tendré en breve curiosidad tengo mucha o sea eso ahora cuando me entere bien de lo que hace falta ya lo voy a tener en breve eso bueno y es lo típico si estás una familia y varios no hay falta que todos lo compren con que lo compre uno y te lo vas pasando una semana en un sitio otra semana en otro es es ver que emite cada cosa y qué precaución tienes que tener y ya está precauciones Pepe fuera de casa el vivir cerca de una torre de alta tensión el pues pues yo yo he medido torres de alta tensión o sea alta tensión ¿de qué te refieres? ¿de telefonía o de alta tensión? no de electricidad ¿de electricidad? las dos a ver por supuesto que estar debajo no es bueno o sea tú vas por ejemplo no sé una 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 línea de alta tensión y pasearte por el campo por debajo una línea de alta tensión no es bueno a ver obviamente no te va a matar pero no es bueno no te va a matar y si te quedas a dormir allí abajo pues a lo mejor te hace más daño pero no es bueno en cuanto te separas unos metros a un lado o a otro pues ya igual volvemos a la misma no 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 te llega ya apenas radiación vale en Valencia hay una urbanización que la hicieron toda debajo de una línea alta tensión yo la vi madre mía aquí aunque me regalen la casa no vivo aquí o sea alucinante el terreno lo regalaban y hicieron allí las casas una antena de móviles Mac ¿cuánta distancia es prudente el tener una casa o tener tu oficina o el tener tu taller? ¿tiene que estar encima tuyo en un área de yo que sé 300 metros para dañarte o también si está si tienes un pueblo y la ves encima del monte también te está te está dañando bueno contesto yo porque has dicho Mac entonces no quieren pisarse no perdón Pepe perdón ah vale a ver si tú estás justamente debajo o sea tú tu piso tú vives en una azotea o sea en en el último piso de un edificio y justo en el tejado justo encima tuyo ponen la antena ahí no te pasa nada vale porque porque no te da la antena estás justo debajo pero eh 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 lo que comentas que a qué distancia tal es que depende 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 de la potencia que estén aplicando a cada antena ¿sabes? esa antena que tú ves en medio de de una zona rural encima de un monte pues a lo mejor dices guau está lejos no pasa nada no pues a lo mejor como es la única que hay en toda la zona está midiendo a una potencia elevada eso si no lo mides no lo sabes y eso medirlo sería salir a tu terraza a tu balcón claro o no a tu terraza al balcón o dentro de tu casa a lo que te interesa es donde más tiempo estás que es dentro de tu casa donde duermes donde comes donde el salón es lo que a ti te interesa eso se ve rápido eso se ve rápido no hay ni que ver las unidades el propio cacharro se pone a pitar si está está recibiendo niveles altos lo que yo he oído muchas veces es que esa intensidad ese daño desciende al cuadrado de la distancia o sea que a un metro ya baja mucho a dos metros ya mucho la potencia es muy alta sigue siendo daño pero que va bajando a una cada metro baja mucho más si eso es eso es por eso si tú ya en la terraza que estás viendo una antena enfrente ya la tienes alto cuanto más te acerques peor obviamente no tienes y por eso comentaba del router wifi que en cuanto te separas un metro pues ya es otra historia pero claro no todos los routers wifi son iguales puede haber algunos que emitan a más potencia o a menos es que volvamos a las mismas entonces lo mejor es o comprarte un cacharro un medidor o alguien que te lo deje y tú pues vas midiendo en tu casa y vas viendo como de como de fuerte de potencia emiten todos los cacharros ¿sabes? y yo yo en mi vida personal he tomado esas esas precauciones que os he comentado antes el móvil de la pantalla de y mis dolores de cabeza se han reducido drásticamente drásticamente pregunta Pepe sobre ropa que pueda ropa con tejida con plata cosas esas que oyes por ahí que te puede ayudar para protegerte si no tienes más remedio si tienes que estar tienes que volar tienes que ir a un aeropuerto tienes que ir a zonas que sabes que el wifi está a tope y que tienes que volar olvídate porque no hay ninguna ropa que te vaya no te tendrías que poner un chaleco de plomo con medio metro de espesor o sea la radiación ionizante o un chaleco con medio metro de agua de espesor y pasar el control del arco de seguridad así de esa guisa ¿no? vale no 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 hay opción no hay opción pero claro tampoco te puedes volver loco es decir es lo que te he dicho antes te vas a morir o te va a afectar mucho a tu salud volar pues no no creo porque yo todavía estoy hablando contigo y yo he volado muchísimo y vuelo mucho pero yo he volado muchísimo yo he llegado a coger 180 aviones en un año ¿vale? entonces obviamente eso no es bueno pero 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 tampoco es algo crítico si no te queda otra y tienes que volar pues vuelas y no pasa nada pues tengo que que dejar muchas gracias Pepe muy muy interesante muy bien pues ya pondré las tablas las fotos y los medidores y todo para el que quiera que pueda que pueda ver todo el tema y si me queda alguna duda ya te la pregunto sí y ya yo te mandaré yo te mandaré tablas de lo de los valores ¿vale? sí muy bien vale hasta luego hasta luego creo que no que no ha quedado casi nada de radiación yo estoy pensando porque creía que había más pero no está el wifi los móviles tal creo que no ha quedado nada más por decir o o hay algo que haya quedado algún agujero Mac ¿me oís ahora? sí ahora sí es que he cambiado del móvil al ordenador y me he quedado os oía pero no podía hablar bien yo no me parece perfecto la exposición de de Pepe lo que pasa es que a ver hay una cuestión práctica con la que yo me quedaría es decir primero de hecho no habría que obsesionarse porque ¿sabes qué pasa? que el tema del del wifi por ejemplo que tiene toda la razón del mundo pero si tú vives en una casa normal en una casa de vecinos que hay pues pisos allí hay más gente y enchufas solo no hace falta no hace falta ni medidor coges el teléfono o el ordenador y pones allí buscar wifi y te van a salir 25 entonces claro la inmersión en o sea aunque aunque el medidor te diga que no es peligroso digamos que todo lo que no sea cero no es bueno ¿y qué ocurre? pues que si estás en una casa normal pues allí tú puedes separarte de tu router un metro eso está bien sería tonto no hacerlo pero el problema que tienes es que tienes el vecino de arriba el de abajo el de al lado el de enfrente el otro el otro y así hasta todos los que te diga hasta todos los que te salen en el móvil sin medidor específico ¿y qué ocurre? pues que hay eso 20, 25, 30 y de eso no te puedes de ahí no puedes subir ¿no? entonces no preocuparse pues es una buena cosa ¿no? otro tema importante el de las antenas las antenas radian de forma direccional es decir es como si fuese algo parecido al foco de una linterna entonces tú puedes ver la antena pero que no te esté enfocando o que te enfoque poco y si y si es decir eso sí que lo puedes ver con un medidor pero digamos que la cuestión práctica y para no complicarse mucho la vida sería tomar que también lo ha comentado Pepe es tomar decisiones sencillas y rápidas y después guardar el medidor en el cajón y olvidarte esa es la cuestión porque si estás midiendo todo el día pues vas a vas a ver que hay un montón de sitios donde el medidor marca te avisa de que no deberías estar no de que no deberías estar te avisa de que allí hay hay radiación no ionizante y bueno y eso te puede marear ¿no? y más que nada porque lo que es inevitable pues es inevitable otra cosa diferente es que te vayas por ejemplo a cambiar de casa si te vas a cambiar de casa pues no estaría de más ver si tienes un transformador cerca si tienes un transformador uno de los que hay en fin que no son estaciones de transformación que eso lo tienen en todas las ciudades lo que hacen es que bajan la tensión de la de distribución por la ciudad allá a 380 a 220 esos transformadores son unos transformadores que vienen a tener pues como dos metros de cúbicos aproximadamente y están en unas en unas casetas en unas garitas que están metidas dentro de los edificios o sea que están están dentro de la ciudad no no están no se ven ¿no? sí claro entonces ¿qué es lo que no hay que hacer? pero no hay que hacer si puedes claro porque resulta que si tú tienes uno vives en una casa no te puedes cambiar de casa y lo tienes en la pared de al lado pues lo mejor ¿qué es lo mejor que puedes hacer? pues si no te puedes cambiar de casa pues no preocuparte porque no lo vas a poder arreglar ¿no? y entonces vas a tener dos problemas es decir lo que pueda emitir el transformador por una parte y encima tus complicaciones tus problemas que eso sí que te va a generar inconvenientes más directos incluso que el propio transformador ¿no? ahora si lo puedes evitar porque te vas a cambiar de casa bueno te voy a cambiar de casa pues voy a ver obviamente que no estar cerca de una subestación de transformación no estar debajo de una línea de alta tensión porque hay estudios por ahí que dicen que la probabilidad de tener yo leí uno hace muchos años que hablaba de leucemia en concreto y decía que la probabilidad de tener leucemia si vives cerca o debajo de una línea de alta tensión pues era así como 10 veces más que la de si no vives allí pero también hay que ver que la prevalencia de la leucemia pues es relativamente pequeña y aunque tú tengas 10 veces más tampoco es algo muy muy es decir es difícil morirse de eso ¿no? y sin embargo si estás generando todos los días y en cada momento sobre todo si sabes que la mayoría son son falsos claro pues eso encima o sea hay lo que sí que es cierto de eso de eso no te priva nadie es que si tú tienes una preocupación empiezas a generar cortisol y adrenalina que eso sí que es veneno ¿no? si no lo sacas si no lo eliminas corriendo y esa segregación claro produce el miedo entonces si tú crees que el transformador que tienes en la casa de enfrente te está fastidiando pues el transformador te fastidiará o no pero el cortisol y la adrenalina seguro que sí entonces es cuestión de es decir navegar o sea en este mundo no hay riesgo cero esto es todo un peligro ¿no? y en fin no sé antes estamos comentando lo de alimentos en rancios bueno pues tú yo estoy seguro que tú te comes un alimento rancio y te lo comes a gusto si es que puedes y eso no te hace nada pero si te lo comes pensando que eso te puede tal pues entonces resulta que seguro que por lo menos mal te va a sentar pues con la radiación es un poco lo mismo y con las ionizantes pasa otra cosa y es que tampoco se pueden evitar piensa que una radiación o sea no se pueden evitar por ejemplo si tú vives al lado de una central nuclear al lado me refiero no pegado a la pared sino no sé es decir en cualquiera de las ciudades que tienen centrales nucleares pues vas a tener más radiación evidentemente que si no vivieses allí ahora la pregunta es ¿te puedes marchar de allí? y si la respuesta es que no pues entonces vive tranquilo ahora si puedes bueno pues si puedes y quieres y lo crees conveniente márchate esa es la cosa a ver ese barniz que das Mac da igual el tema da igual que sea el envenenarte con una comida la radiación lo otro ese barniz de no preocupación que das y ese approach tuyo de que es a veces peor el darle vueltas preocuparte y esta es una situación que no puedes salir de ella en vez de aceptarla no te estás peleando con pues no me puedo mudar de esta casa que estoy aquí al lado de esta central nuclear porque no no puedo no tengo y a la vez te preocupas eso para mí es de mucho valor añadido eso que dices bien vale pues las cosas son así pues entonces no añadas otra capa de preocupación a lo que ya es una radiación o es lo que sea que es la base de tu problema eso es una gozada ese consejo bueno es que eso es de eso hay hay un en fin unas frases ya muy antiguas que dicen que si tu problema tiene solución no tienes que preocuparte y si tu problema no tiene solución es una tontería preocuparte con lo cual es lo mismo si pero yo también conocía ese refrán Paco y lo he oído muchas veces ahora aplicarlo es diferente y como como Mac lo enlaza con que un día que nos tenemos pendiente el tema de la reencarnación y el tema que de lo efímero de la vida y que son varias fases eso ayuda mucho a relativizar a estoy leyendo el libro que has recomendado Mac y es ese approach es algo que a mí personalmente me ha vamos me parece de mucho valor añadido me encanta y la base de eso es esa conversación que tenemos pendiente de decir bueno pero señores que esto no no sea sí o es una es un o dejar de hacer el tonto y dices bueno hacer el tonto ya a mi edad ya queda feo ya me da vergüenza y lo dejas de hacerlo y ya está sí exacto o tú sí o tú sí para decirlo sencillamente para no buscar cosas elevadas sino mundanales o sea no es que es que no hace falta para nada es decir no hace falta meterte en filosofía para entender cosas que son fáciles eso lo decía a mí me gustó bastante Lulaí pues seguramente casi todo lo que escribió Alan Watts que era un un orientalista semi o medio filósofo de los años 70 que vivía en California en fin de la época hippie podemos decir y y este tío que tiene unos libros muy interesantes en una de las reflexiones que hacía era lo digo en otras palabras era la de no rebotar es decir no rebotar ¿qué es? pues tú te das un golpe en un sitio y te duele evidentemente y y ya está me da un golpe me duele y ahí se corta porque si empiezas a decir no es que me da un golpe y me duele que mala suerte tengo cuánto me duele claro todo lo que va más allá del golpe y toda la historia que tú te estás contando solo te está fastidiando pero no te aporta nada eso es nada práctico quiero decir con lo cual no ganas nada es decir qué ganas de quejarte maldecir y tal y qué pobre soy porque me he dado un golpe pues eso no te aporta nada entonces eso claro es extrapolable a prácticamente todo es todo lo mismo o sea tú puedes quiero decir siendo práctico no hace falta verlo desde un punto de vista filosófico tú te mides un día con el metro y dices bueno mido 1.76 por ejemplo y a partir de ahí pues eso es un dato ahora cómo interpretas tú el dato pues como como te dé la gana pero puedes puedes llevarlo puedes coger el dato meterlo en tu parte emocional y empezar a quejarte porque eres bajito o porque eres demasiado alto o porque me sobran kilos o me faltan o porque tengo los ojos marrones en vez de tenerlos azules pero todo eso te lo montas tú es decir eso ya no eso no y claro y esas emociones son las que te generan el famoso cortisol y adrenalina es decir que cómo te encuentras te encuentras según tú hayas interpretado el dato que has cogido y eso es cosa tuya eso lo haces tú no es o sea eso no lo hacen ni las antenas ni el radón ni nada de nada eso es cosa tuya en particular ¿qué ocurre? pues que bueno tú eres si te gusta llevar un filicio y autoflagelarte cosa que tiene su utilidad pero pero bueno hay gente que no le gusta o que prefiere otras cosas pero quiero decir que aunque lo prefieras lo tienes que saber tienes que saber que eso es cosa tuya o sea no es cosa de fuera eso lo haces tú y si te gusta bien pues si lo estás haciendo es porque para ti tiene un beneficio aunque tú no lo sepas lógico bien una y se ha tenido que ir y los dos que quedamos nos hemos quedado hablando pero no quiero mezclar el tema de las radiaciones que ha quedado muy interesante se haría demasiado largo y entonces todo lo que hemos hablado luego de cosas divinas y humanas pues lo voy a poner en otro vídeo aparte para no para no monto ahí para que tampoco se haga demasiado largo entonces terminamos este aquí y y bueno espero que os guste y hasta la próxima vamos a ver